Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, les habla Víctor Carabeo y hoy día vamos a abrir un paquete especial, vamos a unboxing algo especial me mandó un paquete que lo vamos a abrir, que me llegó la semana pasada, el fin de semana, la semana pasada pero no lo he podido abrir porque he estado bien ocupado, entonces lo vamos a abrir a ver qué es lo que contiene aquí adentro, un saludo para Loli Casimajú, así es bueno, si lo pronuncie bien, está bien, si no, corrígeme si está bien el apellido bueno Loli, nuestra amiga, fan también que nos sigue en las redes sociales, gracias por este lindo detalle y vamos a ver qué es lo que trae este paquete, empezamos, bueno vamos a abrirlo está fuerte porque dice ahí frágil, frágil, vamos a ver qué es lo que tiene oh creo que sí lo empaquetaron, bien, 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 bien bueno ella, ella es una artista que hace jabones, jabones que se llama Soap y aquí está si lo ven, bueno un saludo para ella, aquí tienen el website también que pueden checar lo que ella hace ella es una artista por Loli, el website lo van a encontrar también aquí en la descripción de abajo siempre lo pongo ahí, que es saboner, saboner.com y aquí tiene la información, la pongo aquí abajo para que ustedes se puedan ver lo que ella está haciendo y lo que ella vende vamos a ver si esto huele, bueno sí huele un poquito a jabón yo creo que con eso también uno se puede bañar, no creen bueno vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro oh, miren nada más wow, vamos a ver cómo se saca esto tengo que sacarlo porque si no es una cajita que viene aquí adentro oh, oh oh my god miren aquí está amigos, qué tal ella nos manda a decir aquí estimado Víctor, esté presente en mi reconocimiento a tu buen corazón a tu disposición para ayudar a los demás espero que junto a tu familia disfrutes de estos jabones que hice con mucho cariño gracias por, aquí hay una fecita gracias por el apoyo, gracias por tu apoyo a Joao y a Luis Alberto Aguilera por medio de tu suscriptora que he conocido mucho de la vida del Divo con mucho, con cariño Loli wow, aquí está amigos, miren qué bonito, qué bonito detalle, qué bonito decoración tienes vamos a abrirlo hasta ni lo quiero abrir porque realmente está bien bonito para desarmarlo y dejarlo así bien bonito, bien bonito ahora vamos a abrirlo quitar el moñito, ahí si el moñito no se le quita wow, pero qué bien bonito bien bonito se quedó aquí tiene también mi nombre vamos a abrir qué es lo que trae aquí bueno, aquí lo que ustedes viven amigos es como ustedes, si ustedes también ordenan directamente desde su website eso es lo que ustedes van a ver también ahí, así es lo que van a recibir aquí tiene un sticker que dice jaboner soap by Loli bien bonito todo lo que están haciendo en marketing wow, precisamente mi niño me estaba diciendo de que necesita jabón para bañarse entonces aquí vamos a encontrar oh my god, la dona la donita bueno, este viene como por aquí viene creo que soap by Loli aquí tiene los ingredientes que tienen estos jabones y sí, sí huelen sí huelen ingredientes aceite de oliva aceite de cacao leche de coco aceite de ritmo polvo de cacao fragancia bueno, ahorita aquí me he hecho un baño para ver si me lo pruebo a ver si olemos mejor bueno, vamos a sacar los otros que vienen aquí este es soap by Loli romantic man cold process soap este supuestamente es para románticos yo creo que está bien bonito el diseño que realmente ni lo quiero yo usar porque no lo quiero ni dañar pero son jabones que uno se tiene este es el sweet confetti sweet confetti cold process soap este es el jabón de confetti aquí viene el cupcake el cupcake que lo queramos comer y huelen huele a cupcake para hacerle una broma Nick Nick ¿quiere un cupcake? a ver si lo quiere morder bien bonito bien bonito wow el helado el helado o el cupcake bien bonito gracias 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 más donuts más donuts gracias Loli gracias Loli por todo este bello detalle que hiciste se te agradece muchísimo no tenías por qué hacer todo esto pero se te agradece incondicional todo esto bueno vamos a dejar esto aquí porque aquí hay mucho mucho muchas adornitos pero aquí está amigos lo que ella nos mandó me mandó los jabones de Loli entonces bien bonito bien bonito la cajita la cajita bien bonita a como a como ella lo dejó y lo decoró bien bonita bien diseñada la caja ya está ni la quiero ni la quiero dañar la caja porque está bien bien hecha wow tengo que ir hasta Miami allá a verte en persona Loli voy a cuando anden por allá te aviso por cualquier cosa porque si me gustaría date una entrevista que me den una entrevista sobre lo que tú estás haciendo y mostrar al público realmente todo lo que estás haciendo porque esto realmente es un buen negocio todos nos bañamos y todos queremos oler muy bien así que esto va a pegar bueno amigos aquí tienen todo lo que ella me mandó gracias a Loli por este bello detalle se te agradece muchísimo y si quieren quieren checar lo que lo que ella hace ella es una artista de jabones diseña jabones para todos ustedes si quieren checar el website chequen el website aquí abajo también chequen el website en la descripción de abajo ahí tengo los links directo para que ustedes los vean luego vamos a entrar con más detalle a checar su website para ver que es lo que tienen y muchos de nosotros queremos oler muy bien ella me comentó también que le mandó uno a Borja Voces a Joao y a Luis Alberto pero no ha podido conseguir también creo que las direcciones directas para que ella pueda mandar esto y realmente Joao y Luis Alberto si están viendo este video si les contacta Loli de parte de los fans mándenle donde ella puede mandarle este regalo que se lo quieren mandar a todos ustedes para que lo reciban y bien bonito se le agradece el detalle a ella y gracias por el apoyo incondicional gracias amigos espero que les haya gustado chequen los jabones que ahorita me voy a echar un baño pero cual utilizo cual de estos dos utilizo la dona o el cupcake para echarme un baño porque imagínate para bañarme luego me lo voy a comer suscríbanse para más videos amigos chequen el website chequen el website en la descripción de abajo para que ustedes vean lo que Loli vende ahí y luego vamos a hacer un review de su website para mostrarle realmente como son los jabones voy a hacer también un test para ver que tal el jabón voy a hacer otro review para ver que tal nos viene este jabón así que video bañándome para todos ustedes pero ahí vamos a a poner un poco unas cosas blurry para que no se vea realmente todo en el baño me entienden estamos amigos esperen el video see you soon gracias Loli por este bello detalle me gustó muchísimo see you soon un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.